Es una lástima que no se pueda animar objetos en Filmora, ¿verdad? ¡Qué lástima! Ojalá se pudiera. Antes de continuar con el vídeo, por favor, si no estás suscrito, hazlo. No olvides marcar la campana de notificaciones para estar atento a todas las novedades del canal y sé un miembro activo de la comunidad. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al canal. Yo suelo ir por el canal de Filmora9 en español. Seguramente muchos me hayáis visto por allí intentando publicitar el canal. Y veo que mucha gente se queja de que Filmora no puede animar. Esto, los que seáis habituales del canal, pues ya sabéis que es una mentira a medias o una verdad a medias, como queráis decirlo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto aquí en el canal, por ejemplo, en vídeos como el que os muestro en la esquina, que sí se puede animar. Ya visteis como en su momento hice un sable láser animando el sable fotograma a fotograma usando lo que se conoce como técnica de key framing y no hubo ningún problema. Es un trabajo laborioso, pero quedó bastante bien. Para el tiempo que se le empleó. Sin embargo, hoy vamos a animar sin necesidad de hacer key framing. Vamos a animar con el propio Filmora. Así, por las buenas, usando las animaciones que él ya trae por defecto incluidas. Fijaos. Vamos a traer aquí a la pista 1 este logotipo. El logotipo del canal Riesgo Asturias. El canal más fesoria de YouTube. Un canal sobre juegos y que te retrotrae al pasado con música de los 80 y 90, programas de televisión y alguna cosita así interesante. Os recomiendo que lo veáis. Fijaos lo que vamos a hacer con este logo. Este logo tiene un fondo transparente. Entonces voy a ponerlo en la pista 2 y ya de paso le pondremos un fondo de color verde por si más adelante queremos incorporarlo dentro de otro vídeo. Porque si lo proceso ahora, me quedaría con el fondo negro y perderíamos la transparencia. Fijaos. Vamos a darle doble clic y vamos a ir a transformar. Aquí en transformar vamos a bajar la escala un poquito para que no ocupe toda la pantalla como ahora. Por ejemplo, así en el centro, más o menos, nos puede valer. Y ahora vamos a añadirle movimiento, usando los movimientos predeterminados de Filmora 9. Vamos aquí a esta pestaña, movimiento, y tenemos varios para elegir. Fijaos, tengo el efecto boom, rebotar y acercar. En definitiva, tenéis varias funciones de animación predefinidas, las cuales podéis visualizar según vayáis poniendo el puntero del ratón sobre ellas. Yo a este logo le voy a aplicar un par de efectos. En primer lugar lo haré rotar y después ya le aplicaremos un efecto secundario. Fijaos, vamos a girarlo hacia la derecha. Clic sobre el elemento, girar a la derecha y OK. Aquí ya tenemos nuestro logotipo girando. Como podéis ver. Pero no pega la vuelta completa. Parte de una posición torcida 90 grados, como podemos ver aquí al principio del vídeo. Vamos a poner la aguja al principio. Y acaba en posición vertical. No da la vuelta completa. Tranquilos, porque no es ningún problema. Vamos a hacerlo en un plisplas. Vamos a exportar y vamos a llamar a este vídeo rotación 1, por ejemplo. Ya lo tenemos. Cerramos todo esto. Y esto de aquí ya lo podemos borrar. Vamos a medios de proyecto. Control-I para importar. Y vamos a traer nuestro vídeo recién generado. A ver, un segundito. Rotación 1. Abre. Voy a colocar mi vídeo sobre la pista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer Control-C y a continuación Control-V para copiar y pegar el vídeo. ¿Qué pasa aquí ahora? Fijaos. Vamos a poner aquí la aguja para que veamos cómo rota nuestro vídeo. Y claro, fijaos en el salto. ¿Veis? Como estamos partiendo de un vídeo que parte a 90 grados cuando llegamos al final, pues claro, nos pega un salto ahí. Vamos a hacer que esta rotación encaje entre el segundo clip y el primero. Para ello vamos a hacer doble clic en el segundo clip y vamos a la opción Transformar. Y aquí donde pone Girar le vamos a girar 90 grados. Fijaos, vamos a ver ahora la transición entre los dos vídeos y veréis además qué fallo nos va a ocurrir súper brutal. ¿Lo habéis visto? Nuestro vídeo engaja bien, pero claro, hemos rotado 90 grados y nuestro fondo verde también ha rotado 90 grados, con lo cual ha desaparecido. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? Pues muy fácil amigos, vamos a subir todo a la pista 2. Y en la pista número 1 vamos a poner de nuevo el fondo verde. Vamos a alargarlo, luego ya lo cortaremos. Y ahora sí, tenemos la rotación completa. ¿Veis? Con nuestro logo integrado en fondo croma para que luego lo podamos aprovechar. Pausa por aquí. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues de nuevo, situado sobre la pista, vamos a dar Control V. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Aquí llega nuestro vídeo, que viene girando, y nuevamente un salto. Otro error de salto en el vídeo. Pues de nuevo, doble clic en el tercer clip del vídeo. Y esta vez vamos a girarlo. ¿Adivinadlo? Rebo doble de tombores. No, no lo adivináis. Pues sí, vamos a rotarlo 180 grados. Vamos a ver cómo queda el empalme. ¿Veis? Nuestro vídeo ya va empalmando, ya vamos camino de la vuelta completa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Colocarnos al final y nuevamente, Control V. Y pegar otro fragmento del vídeo. ¿Qué pasará aquí? Nuevamente vamos a fallar. ¿Veis? Otro salto. ¿Cómo lo arreglamos? Doble clic. Girar. Y esta ocasión, 270 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fijaos qué fácil. Vamos a coger el vídeo de la primera posición, el primer clic. Nos lo vamos a llevar al final. Cogemos todo. Nos lo llevamos al principio. Aquí al final, donde acaba el fondo verde, voy a hacer un corte. Quito lo que me sobra. Y bueno, ya podéis ver aquí que tenemos nuestro logo por completo, totalmente verde. Eso nos permitirá aplicar luego un efecto de Chroma Key. Y como podéis ver, estamos dando la vuelta completa y en los diferentes clips por lo que hemos pasado, no hemos visto ningún salto. ¿Habéis visto qué fácil? Ya tenemos nuestro vídeo rotando con un logo completo. No hemos hecho ni key framing para mover el fotograma a fotograma y hacerlo rotar, ni nada extraño. Lo hemos hecho solamente a base de una animación que viene incorporada en el propio Filmora y la herramienta copiar y pegar. Más un pequeño truco de añadir un fondo verde al final, que nos servirá para aprovechar nuestro logotipo e insertarlo en otros elementos de nuestros vídeos. Vamos a exportar este vídeo. Vamos a llamarle vuelta completa o vuelta y exportamos. Cerramos por aquí, nuevamente borramos todo, medios de proyecto, control y y traemos nuestra vuelta completa. A abrir. Ya tenemos aquí nuestra vuelta. Ahora, si queremos, le podemos dar un poquito de velocidad. Esto dura 20 segundos, pero vamos a darle una velocidad por 3 para que la vuelta sea más fluida. Con esto ya tendréis vuestro vídeo prácticamente completo. Un logo ahí rotando. Pero, ¿se pueden hacer más cosas? Pues por supuesto. Vamos a verlo. Vamos a darle nuevamente doble clic y vamos a añadirle un nuevo efecto, que será el boom. Pero aquí va a suceder otra vez un fallo. Vais a verlo enseguida. Vamos a darle doble clic y ok. ¿Qué fallo tenemos ahora? Que nuevamente hemos perdido el fondo verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pausa. Poner el fondo verde aquí. Y poner de nuevo el fondo de color debajo de muestra. Ahora podremos ver cómo hace nuestro zoom viniendo desde el fondo. Sin pegar el salto a negro. ¿Habéis visto? Ya tenemos nuestro logo. Que llega desde el fondo de la pantalla. Ha dado unas cuantas vueltas y se ha alejado y se ha escondido. Una vez lo tengáis ya con el movimiento que queráis. Pues si es tan fácil como exportarlo. Por ejemplo, con final. Nuevamente borramos todo lo que nos sobra. Y medios de proyecto. Control-I. Final. Abrir. Ahora, pues ya lo podríais integrar. Si estáis contentos con el resultado. En cualquiera de vuestros vídeos. Tan fácil como buscar un vídeo o un fondo. Vamos a buscar algo por aquí. Por el PC. En descargas. Pues este fondo por aquí. Ponemos el fondo en la primera pista. Recordad. Si tenéis un fondo que no os alcanza a cubrir toda la imagen. Botón derecho. Y recortar para ajustar. Ahora ya nos ocupa toda la pantalla. Ponéis vuestro vídeo final encima. Alargáis el fondo. A toda duración del logo. Y como siempre. Doble clic. Vídeo. Y acudís a ChromaCave. Cogemos el cuenta gotas. Elegimos el color verde. Y aquí lo tenemos. Esto lo podéis hacer con una imagen. Como os digo. Con un vídeo. Con lo que queráis. Que queréis meterlo en una esquinita. Pues doble clic. Ya sabéis. Lo recortáis. Lo dejamos por aquí. Y ahí lo tenéis. Pues como marca de agua del canal. Por ejemplo. Una marca de agua móvil. Ahí ya. Las ideas de cada uno. Cada uno tiene su imaginación. Sus gustos. Puede hacer lo que quiera con él. Como siempre. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.